Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial o a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante y bien importante cuando hablamos de comunicación o verbal y de hecho también está relacionado con el lenguaje corporal y es que hablaremos de el ser humano cuando interactúa con los demás las distancias que debe de tener porque andamos mandando muchos mensajes. A todo esto se le conoce como proxémica. Proxémica es el término que acuñó Edward Hall, un antropólogo estadounidense en los años 60 para explicar eso y para poder poner algunas variables de ciertas medidas que tenemos que nosotros que respetar cuando estamos interactuando con los demás. Y algunas cuestiones interesantes de los estudios de este antropólogo es que dice que no es lo mismo, por ejemplo, las culturas latinas donde nos sentimos más cómodos con la cercanía que por ejemplo las nórdicas o algunas sajonas que hay un poco más de respeto en esto que tiene que ver con la proxémica. Y esta palabra proxémica muchas veces se confunde con la palabra proxémica. De hecho la proxémica está dentro de la proxémica. La proxémica ya es como cada individuo percibe al espacio y decide utilizarlo. Cómo, con quién, en qué situaciones. Entonces hablemos de proxémica hablando por supuesto entonces de proxémica, de cómo nos van a ser percibidos y cómo percibimos nosotros a las personas en este espacio funcional. Y esta catalogación que dio Edward Hall de las distancias es la que sigue. Dice que existe la distancia pública. La distancia pública que es la que nosotros tenemos que tener con los individuos que son desconocidos y con los cuales no tenemos ninguna interacción de ningún tipo. Y dice que esta distancia pública es la que se da de tres metros y medio en adelante. Que si nosotros no respetamos esta distancia pues vamos a ser percibidos como una persona que tal vez agresiva o que quiere decirnos algo o que tal vez podría existir alguna interacción. Por lo tanto hay que tratar de respetar esas distancias. Después de la distancia pública sigue la distancia social. La distancia social es en la que nosotros vamos a tener con personas que sí vamos a interactuar con ellos pero que son totales desconocidos. ¿Cuál es esta distancia social? Esta distancia social es la que tienes por ejemplo con el mesero, con la cajera del súper, con personas que están tal vez en tu oficina pero que son extraños. Toda esta distancia es la distancia que nosotros vamos a dar aproximadamente entre ese tres metros y medio de la distancia pública y un metro veinte de distancia aproximadamente. Es este espacio social en el que nosotros interactuamos con estos desconocidos pero que no vamos a tener una conversación. No llega a haber una charla de ningún tipo mayor a la de algún servicio o un simple saludo cordial. Después viene la catalogación de Hall de Proxémica de la distancia personal. La distancia personal es esa distancia que va entre ese metro veinte de la social y que se lleva hasta más o menos medio metro. ¿Y por qué digo más o menos? Porque todos estos estudios están hechos en pulgadas. Realmente serían cuarenta y seis centímetros más o menos. Pero es de este medio metro a ese metro veinte centímetros en el cual es el que nosotros tenemos ahora sí con estas personas con los cuales no hay una relación de amistad o intimidad pero sí de cordialidad o que tenemos una conversación y es la que se da por ejemplo en las fiestas, en el ambiente de trabajo con los compañeros de trabajo en el cual sí hay una convivencia total pero que se sigue respetando esa medida de medio metro. Por ejemplo en esta si nosotros estiramos la mano si tocamos a la otra persona en la distancia personal, en la distancia social no. Entonces ustedes dense cuenta por ejemplo en un cóctel profesional, personas que se están conociendo, haciendo networking en algún congreso en el cual sí tiene una conversación, los grupitos de plática, esas bolitas de reuniones sociales pues son mucho más abiertas, son más extensas. Que eso ya cambia en la siguiente distancia que pasamos nosotros de la distancia personal a la distancia íntima. La distancia íntima es la que se da entre medio metro y 15 centímetros, hasta 15 centímetros y esta es la zona de los amigos, esta es la zona de la familia, esta es la zona donde además la comunicación ya empieza a ser multisensorial porque no solamente escuchas a las personas sino los ojos, el contacto visual se lleva hacia otras partes, empieza a existir conducta táctil y ahora sí ya vete a las reuniones sociales o a las fiestas donde ya estás con tu grupo de amigos como esas bolitas o círculos de plática pues se hacen más reducidos en el cual no importa si de repente dos hombros se chocan al voltear, si mientras hablas le pones la mano en el hombro a alguien más, tomas de la mano, es esa distancia en la cual el roce, el contacto está permitido y por supuesto también se da en los ambientes laborales cuando existe ya mayor confianza con los amigos, no solamente los compañeros de trabajo y es esta distancia entonces que ya se le considera una distancia íntima. Y dentro de la distancia íntima está la distancia íntima privada, la íntima privada es esa que por supuesto rebasa los 15 centímetros que obliga a ver cierto roce y cierto contacto de cuerpos y es la mucho más es muy muy reservada y que y que vayan las recomendaciones en torno a esta van en torno por ejemplo a las relaciones de pareja y otras que puntualizaremos un poco más adelante. Ahora esta es la catalogación que dio Edward Hall de las distancias empezando entonces tenemos con la distancia que es la distancia pública pasando a la social yendo a la personal yendo a la intimidad y a la intimidad privada. Pero esto no quiere decir que en algunas ocasiones no sea recomendable si podernos saltar estas recomendaciones para comunicar algo. Pongo ejemplos, un político en campaña. Pues un político en campaña directamente tendría que estar teniendo una distancia social mientras da sus discursos, de hecho la distancia social es la que se recomienda para un maestro dando clases o en una conferencia, en una plática y el resto tendría que ser esa distancia social en la cual el político pues saludaría y estaría pero no. El político en campaña, ustedes dense cuenta, lo lleva a los ámbitos de la distancia íntima, esa distancia que iba entre los 15 centímetros y medio metro porque mientras va saludando se agacha, le agarra las manos al niño, abraza a la abuelita, está en ese contacto muy 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 íntimo como de grupito de amigos para generar esas percepciones, esas percepciones de amistad. Igual, tú muchas veces puedes tener cierta distancia de intimidad normalmente o personal con alguien del trabajo, pero si tú quieres en esos momentos pues porque tal vez quieres trabajar, no quieres que te molesten o simplemente porque estás enojado con alguien, si tú ese espacio de proxemia trabajando dentro de la proxémica lo haces más grande, pues te verás mucho más alejado y tiras por ejemplo a la interacción social en el cual si tienes contacto con la persona pero no generas estas cuestiones de calidez. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos momentos y algunas situaciones que deberíamos de tener la distancia pública porque estamos relacionados con puros extraños con los que no tendremos ninguna interacción, pero aún así nos obliga a tener distancias de intimidad, de los 15 centímetros o hasta muchas veces hasta de la intimidad privada. ¿Cuándo me refiero a esto? Por ejemplo, cuando un elevador va muy lleno, en una sala de conciertos, en el transporte público, cuando te des este tipo de situaciones de que no se puede respetar la proxémica establecida socialmente, date cuenta que hay reglas no escritas que todos tenemos que hacer. Por ejemplo, en un elevador que va muy lleno, en un concierto, en el transporte público, normalmente cuando con extraños rompes esas barreras de proxémica, lo que haces es desviar el contacto visual, la gente no se ve a los ojos, no se ve al cuerpo, sino generalmente ven hacia arriba o ven hacia abajo. Después protegen sus brazos, se agarran las manos hacia adelante, cruzan los brazos. Date cuenta cuando hay mucha gente en un elevador, como casi todos, agarramos los brazos hacia el frente o hacia atrás. Esto es para que los brazos no estén teniendo contactos con caderas y cuerpo de las demás personas. Y todo esto hace que en cualquier momento que haya un ligero roce, se ofrecen disculpas. Se pide perdón por estar chocando o porque tienes que pasar muy pegado a alguien, por ejemplo, en un concierto, si vas a un baño, siempre estás ofreciendo disculpas. Cosas que no haces cuando realmente estás con esos espacios de intimidad con amigos. Pues bueno, el tema de la proxémica da muchísimo de qué hablar. Esto es una introducción a la teoría. Si tú estás más interesado en este tema, visita la página imagenpublica.mx y allí encontrarán los libros de la especialidad de la imagen pública que llegan a la puerta de tu casa. Pero si quieres ser consultor en imagen pública, dedicarte a esta profesión, pues tú una licenciatura, maestría, diplomado. Soy un diplomado nada más dedicado al tema de la imagen verbal y no verbal donde se abordan estos temas. Y por supuesto, de aquí nos podremos ligar al tema de la conducta táctil, de cómo tocamos a los demás, que les prometo que en algún videoblog vamos a estudiar aquí el sentido del tacto como medio de comunicación. Mi nombre es Álvaro Bordoa y nos estamos viendo.